Nos vamos en directo a Majadahonda, localidad de la Comunidad de Madrid, donde se ha instalado en la Capilla Arriente de Mari Carmen, la de sus muñecos. Arantxa Pérez Ponce está allí. Arantxa, cuéntanos, hay con su hijo Miguel. Arantxa. Estoy con Miguel. A las 8 de la mañana se abría este tanatorio. Va a estar abierto hasta las 8 de la mañana de mañana. Será entonces cuando el cuerpo de Mari Carmen será trasladado hasta Cuenca. Allí va a recibir una misa a las 11 de la mañana en la Iglesia de San Pedro. Y después vamos a darle el último adiós. Vamos a despedir a tu madre. Como a ella le hubiera gustado, nos dices. Por todo lo alto y por todo lo grande. Cuantas más personas vayan a despedirla, más... Yo estoy convencido que ella que nos está viendo, más feliz será. Y nosotros, su familia también, porque tendremos ese reconocimiento que tanto ella se ha merecido durante su carrera. Ella, Miguel, lo dejó todo preparado. Me dices que para su propio entierro lo tenía todo cerrado. Todo. Lo único que he hecho ha sido entregar su DNI, mi DNI, y elegir el tanatorio, que la verdad, el de Manjadonda es bastante bonito, como podéis ver, no es un tanatorio al uso. Y ya está. Hasta el catering para la gente. Y hasta su epitafio. Hasta su epitafio. Todo lo tenía. Hay que tener mucho valor para hacer algo así. No todo el mundo es capaz. Uy, la muerte. Uy, no, no, no. Quita, no quiero pensar, pero prepara algo. No, no, no quiero. Qué mal rollo. Ella lo hizo. Ella lo hizo, sin duda, Miguel. Miguel, soy Sonsoles desde el plató de Antena 3. Te agradezco una vez más tu generosidad, siempre atendiendo a los medios de comunicación. Yo te tengo que hacer una pregunta. Miguel. Por favor. ¿Vas a enterrar a tu madre con sus muñecos? No, 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 Sonsoles. No, porque se lo pregunté una vez y me dijo que no, 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 no seas macabro, hijo. Eso es lo que me dijo. Dijo, bueno, mamá, vale, porque yo quería enterrarte con el papá. Pero me dijo que no. Me dije, eso solo se nos ocurre a ti y a mí, Sonsoles. A nadie más. No, pues me hubiera parecido precioso. Yo quiero que me entierren con mis novelas. Muchísimas gracias, Miguel, por atendernos. Seguimos recordando a tu madre como se merece, una gran mujer que nos ha acompañado durante generaciones. Gracias, sé que 10 segundos, muchísimas gracias por la entrevista del otro día. Fue muy importante para mí y me hicisteis sentir mucho mejor. Ya está. Gracias. Pues muchas gracias, Miguel. Así terminamos recordando a la gran Mari Carmen y a sus muñecos. Y con esas palabras de su hijo volvemos mañana a la hora de siempre, que ahora son las 6 de la tarde. Adiós.